Buenas tardes Comandante Marín, cuéntenos la actividad que se está realizando en esta tarde. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. El día de hoy la Policía de Guadalupe está realizando una campaña de desarme denominada Dile Sí a la Vida. Va encaminada a que los niños entreguen un juguete bélico, los adultos una navaja, un arma blanca. De intercambio estamos dando un obsequio sorpresa, es un pollito. Bueno, la idea es que generemos vida y que cuidemos la vida. Esa es la intención de la Policía de Guadalupe el día de hoy con este plan de desarme, para que preservemos la vida y la queramos. El pollito que estamos dando de obsequio es para que lo cuiden, lo conserven y le den el valor a la vida que corresponde. Queremos hacer una invitación especial a la comunidad para que por favor controlen el ingesto de licor. Si van a tomar licor, por favor no conduzcan motocicletas, no conduzcan vehículos. De esta manera preserven su vida, preserven su integridad personal y evitemos accidentes.